¡Listo, listo! El día de hoy veremos qué soluciones le podemos dar si nuestra crema de leche se nos llega a cortar al querer realizar una crema chantilly en este caso, o simplemente tratar de trabajarla con la batidora. Aquí tengo crema de leche, esta crema es natural, 100% natural, por eso la pueden ver que está casi hecho mantequilla. De igual manera con cualquier crema de leche que vayas a trabajar y se te llega a cortar, pues este truquito te va a servir. Ahora voy a agregar azúcar. Y como podemos visualizar aquí, ya se nos ha cortado la crema de leche. Así que es lo que quería lograr para demostrarles que sí sirve esta crema también para batir una chantilly. Y en un 2x3 vamos a solucionar simplemente llevándola a derretir un poquitín al microondas. Bien, y miren, yo la puse durante 20 segundos y como podemos ver se está derritiendo ya la grasita. Y esto es lo que queríamos lograr que se nos corte para poderles demostrar que se puede recuperar nuestra crema de leche. Y con este sencillo paso, ahora la vamos a batir y veremos cómo se recupera y se forma la crema chantilly. Y un par de minutos después podemos visualizar cómo nuestra crema de leche está formando picos. Ya se está convirtiendo en una deliciosa crema chantilly. Y luego la voy a poner en una manga pastelera para poder utilizarla. Mira nada más, está muy cuajadita, muy sólida. Deliciosa para poder acompañar nuestros postres. Y de esta manera no desperdicias la crema que se te ha cortado. Y tenemos nuestra deliciosa crema chantilly para acompañarla con cualquier postre que quieras, con tortas. En este caso la voy a acompañar en una deliciosa ensalada de frutas. Así que no te preocupes si se te llega a cortar tu crema de leche, la recuperas así de sencillito en un simple paso. Si te gustó este video regálame un pulgar arriba y no olvides suscribirte a mi canal. Donde encontrarás muchas más deliciosas recetas y tips como este y mucho más. Nos vemos, que yo me quedo saboreando esta deliciosa crema de leche con fruta. ¡Buen provecho! ¡Qué delicia! ¡Nada mejor que un postre saludable! ¡Mmm! ¡Me encanta!